El dirigente estatal Pablo Fernández del Campo afirma su compromiso con el Partido Revolucionario Institucional, por lo que aún no define su postulación a ocupar una diputación local por medio de la vía plurinominal. Destacó esperar los tiempos y enfocarse al triunfo del tricolor en los comicios del 7 de julio. Yo estoy interesado en que le vaya bien al partido, en que saquemos adelante el proceso interno, en que todos los aspirantes que han tenido el respaldo en las encuestas y en la militancia puedan ser nuestros abanderados, registrarlos como lo hemos venido haciendo ya con el candidato por Puebla Capital. Lo haremos el día de hoy con los candidatos a diputados locales y esa es la prioridad, poder entregarle buenas cuentas a Puebla y al prismo local de cara al 7 de julio. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.